I don't really got no tights, I don't wanna fuck all night Yeah, yeah, oh, 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 baby, I need to know A ti te compré de todas, así que na' te debo, tú tranquila Que ya yo te di, me cogiste de pendejo, pero yo también mentí A toita tu amiga, en bajista le metí Que supiera todas las milas que ya me hablaban de ti A ti te compré de todas, así que na' te debo, tú tranquila Que ya yo te di, me cogiste de pendejo, pero yo también mentí A toita tu amiga, en bajista le metí Que supiera todas las milas que ya me hablaban de ti Un duelo, cara a cara, y no me romques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco en ti, bala Y no te voy a mentir, te voy a hablar la cara Tal vez no te mire arriba, pero si te miro más Yo vivo esta casa, que ya se rompió el posuelo Conmigo esta tan caliente, que el sol es un bloque de hielo Aprende tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes na', entonces nos vemos luego Y digo, ah, ah, ah